Una introducción a la empresa Liberté One Lithium La historia de éxito de la movilidad eléctrica es irreversible y está impulsando la demanda de muchos metales como el cobre, el cobalto y por supuesto el litio. La India planea electrificar todos los vehículos nuevos hasta 2030. Noruega planea prohibir los coches de diésel y gasolina hasta 2025, siguiendo los pasos de Francia, Noruega, Holanda y otros países. Inglaterra planea prohibir las ventas de automóviles de gasolina y diésel hasta 2040 y China, que es el fabricante de automóviles número uno del mundo, anunció que prohibiría la venta de vehículos de gasolina y diésel en el futuro, pero aún no ha definido un cronograma. Liberté One Lithium opera en Argentina, el principal productor de litio del mundo en la provincia de Salta, que es una jurisdicción favorable a la minería, el número uno en Argentina y el tercer mejor en América Latina para trabajar globalmente el Instituto Fraser. La infraestructura es excelente con carreteras pavimentadas, acceso a la mano de obra, líneas de gas natural al lado de la propiedad, línea ferroviaria que intersecta la propiedad, una línea eléctrica de alta tensión trifásica y un puerto de aguas profundas accesible en Chile. La propiedad de casi 16.000 hectáreas está ubicada cerca de productores, descubrimientos y exploradores de litio como la Hora Cobre, el Millennium Lithium y la Pure Energy Mineral. La propiedad también está próxima a la instalación de producción Rincón del Grupo Energy, que procesa 50.000 toneladas de litio. La empresa tiene aproximadamente 65 millones de acciones en circulación, de las cuales el 50% está en manos confiables y 9,9 millones de dólares en efectivo, suficiente para los próximos 12 meses y para realizar todas las iniciativas de exploración planificadas. La empresa ya se ha establecido como un jugador importante en Argentina, pero todavía hay potencial para el progreso significativo en el horizonte. Ellos recaudaron 6,2 millones de dólares en menos de un año y los precios siguen subiendo. Además, la empresa firmó un acuerdo de sociedad con Millennium Lithium con un gran terreno y nombró a su presidente para el consejo. Ellos también contrataron un equipo local experto en exploración de litio y ejecutaron un estudio geofísico de encuestas eléctricas, que demostró una amplia zona continua de Salmuera en toda la extensión de 29 kilómetros del norte al sur de la propiedad. En el tercer trimestre de 2017, la empresa recibió permisos y aprobación para perforación de hasta 11 pozos. En el cuarto trimestre de 2017, diseñaron de uno a cuatro pozos para un programa y de perforación de 1,5 millones de dólares, incluyendo pruebas de bombeo y perforación de núcleos. Pretenden ejecutar estos planes a través de un programa recogiendo muestras y núcleos y pruebas de flujo para determinar la geología, la litología, la química, la porosidad, la permeabilidad y la capacidad. En 2018, van a diseñar y ejecutar la segunda etapa de la perforación de delineación de 8 a 12 pozos y pruebas de laboratorio para producir un informe N1-4301 actualizado con recursos medidos e inferidos. Liberty One Litium tiene capital suficiente para ejecutar el trabajo y vamos a esperar para ver los resultados. Soy Hoshin Steiger, directamente desde Ginebra, en una sociedad entre Sweet Resort Capital y Duquescopy TV. ¡Gracias!